Son las 7 con 17, más temprano le habíamos comentado sobre un presunto intento de asalto que provocó que un trailer chocara contra un muro, el muro de contención en la México-Querétaro. Ya se imaginará lo que dejó de tráfico, de retrasos, muchísima gente varada por varias horas. Así quedó este trailer, atravesado, ocupando todos los carriles de la autopista México-Querétaro con dirección a satélite. Las primeras versiones señalan que sujetos intentaron asaltar al operador del trailer. Los delincuentes dispararon, el conductor perdió el control y se impactó contra la barda que divide la circulación. Los sujetos, según las primeras versiones, también huyeron del lugar al no poder conquistar el robo. Elementos de la Guardia Nacional arribaron al lugar a la altura de Punta Norte, perímetro del municipio de Iscali, y tomaron conocimiento del hecho. Desafortunadamente, también se generó una afectación vehicular de más de cuatro horas en el lugar. ¿Cuánto tiempo llevas en el tráfico? No, este, como aproximadamente una hora. ¿Para dónde te diriges? A Naucalpan. Dos horas aquí, cuate. Ya le falta poquito, ¿no? Esperemos. Gracias, mi señor. De las, casi antes de las cinco de la tarde de aquí de Cuautiplán, Iscali. Chavos ya vienen fastidiados. Pues nada, traigo a mi niña, afortunadamente nos compramos algo de antes, galletitas y todo, pero de plano parado totalmente. Pasadas las nueve de la noche, finalmente los trabajos dieron resultado y retiraron los dos contenedores del camino. Las investigaciones continuarán para detener a los responsables. Con imágenes de Jocelyn Pérez, Información, Aarón Tagle, Telediario Ciudad de México.